Bueno, entonces ya pegué las primeras cuatro canicas Les voy a enseñar la técnica que descubrí que me funcionó mejor Más o menos un centímetro a un lado de la última bolita de pegamento que puse Vamos a poner una bolita de silicón Y del otro lado hacemos lo mismo Antes de que se seque vamos a tomar la canica siguiente, la vamos a extender Y primero la vamos a bajar y colocar en esta posición Donde veamos que está en contacto y alineada con las demás canicas Entonces si se dan cuenta hay que ajustar con unos pequeños jaloncitos Y ya que estemos a gusto con la posición de la canica Ahí sostenemos aproximadamente medio minuto Bueno Ya podemos soltar Entonces nada más como una medida de seguridad Le puedo dar otra vuelta al hilo El hilo de nylon funciona de maravilla porque al ser plástico Pega muy bien con el silicón Y hacemos lo mismo del otro lado El sobrante del hilo lo podemos cortar con cuidado Con tijeras Bueno Aunque dije que tenía seis canicas Aquí tengo la sexta canica Podemos dejarlo con cinco canicas O si quieren ustedes hacerlo con seis Está muy bien Entonces tenemos ya nuestro péndulo de newton Y pues vamos a esperar un momento a que seque un poco más el pegamento Podemos soplar un poco Ok Entonces podemos poner a funcionar nuestro péndulo de newton Espero que les haya gustado esta actividad